Seguimos con la información, el diputado Edgar Romero repudia el intento de toma de la Universidad Estatal por parte de los estudiantes de la UPEA, piden que respeten la libertad de expresión. Lo que ha acontecido hoy día es inadmisible desde el punto de vista del atentado a la libertad de comunicación y de expresión. No se puede tolerar bajo ningún punto de vista que ningún medio sea atacado en términos de violencia como hoy día han hecho con las interacciones de Borilla TV. Más allá de cualquier medio que sea, todos los medios merecen respeto, merecen libertad de trabajo y merecen derecho a opinar. No porque entrevisten a personas, los medios pueden ser atacados. Me parece que esta es una actitud criminal que atenta contra la libertad de trabajo, la libertad de expresión y condenamos y repudiamos desde Santa Cruz este tipo de hechos que han hecho algunos malos estudiantes o funcionarios de la UPEA. Bueno, en realidad lo que corresponde es llevar este caso a la Fiscalía y detener a los que han provocado las heridas en los camarógrafos, en los reporteros, en la gente que hace prensa. Esto es inadmisible. Yo creo que la Fiscalía debe tomar acciones y no se puede quedar esto como un acto de impunidad. Deben los responsables ir al Ministerio Público y ser procesados para sentar precedentes y que no ocurra ningún atentado más contra ningún canal de televisión o algún medio de comunicación.